Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Y ahí llegó la alegría Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Al fin pegué todo esto que era para el fondo No sé por qué aparece un chueco Voy a llorar La cámara la tengo como muy picada, me parece Pero quiero que se vean Igual la hora de luz hace que no se vean Y ahora quiero un corte, yo, porque voy a llorar ¿Cómo estuvieron en esta semana? Quiero que me dejen en los comentarios Me enfermé Me tuve mucha alergia y ahora ya es gripa, con tos Con la mezcla de todo Pero acá mejorando y grabando lo mismo aquí para que haya videitos Lograron sus cometidos tan felices Pero antes de empezar a charlar y hacer todo lo que tenemos que hacer Saben que tienen que poner su... ¡No! ...que hacerse su buen momento de la semana Que en mi caso es... Cafecito de gusto de chocolate de mi Nespresso Vertu Con un poquito de leche de almendras Nespresso, seguirme en mis redes sociales Juego el lavado ok y vas a ver la cantidad de café que me tomo por día Y mándame un parcito de cápsulas De canje, no te cuesta nada Y ustedes también seguirme en todas mis redes sociales En este vaso que tomo Va cambiando de color ¡Salíla! ¿Qué están tomando? Whisquisito, fernesito, tomate, té, café, chocolatada, gaseosa, agüita, agua mineral Dígame ahí cuál sujo el momento de la semana ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a reaccionar a Dana Que ya estuvo en Argentina Ella allá y yo acá ¡Qué injusta que es la vida! ¿Cómo sí o cómo no? Está allá en Argentina porque está por tocar Y estuvo en un programa de Tando Dente Que es un conductor Donde estuvo cantando Platonic en vivo Apenas me te haré que ella va a hacer esto Dije voy a reaccionar ¡Claro! ¡Por supuesto! Hace mucho que no canta así como en un lugar en vivo donde se puede escuchar bien Sin 500 personas gritando y que el audio esté bueno Yo pensé que el hate a Dana se iba a calmar No, siguiente pregunta Pero siguen dándole con de todo Ahora que no llena Que no la va a ver nadie ¿Por qué la gente hace esas cosas? Con mi video pasado que subí Que fue de Lucerito Mijares que reaccioné ya Que lo puedo venir a ver si no lo fueron a ver También dejándole comentarios como Ay, parece hombre, no sé qué ¿Por qué la gente hace esas cosas? Su vida no mejora por tirar hate Yo te juro que su vida va a seguir siendo igual de mala Y de triste Que después de poner ese comentario Si no te gusta, seguí de largo No mires, no pines A ver, es un nuevo disco Está animándose a hacer una gira mundial Obviamente que no va a llenar de un día para el otro Digo, debía dejar de identidad a esta gente No tienen cerebro Lo importante es que Dana está girando La están viendo La están conociendo Al álbum le está yendo bien Entonces creo que eso es Lo que realmente importa Platonic No es la canción que más me gusta A mí eso no me afecta Pero me gusta mucho la historia de la canción Así que por eso es algo que sí me interesa Claramente preferiría que fuese amanecer Que amo ese tema Vamos a ver Que on do Ay, con pianito así Uuuh, ya empezamos Ya empezamos Uff Empieza súper tranqui A piano ¿Qué significa cuando la voz es piano? Que es súper bajito Cositas susurradas Nada estridente Me encanta que empiece con ese mood Gracias Aparte podemos ver Cómo es que su voz pasada Cómo está haciendo también en un momento Un falsedito Nos demuestra cómo se puede tener calidad Vocal Pero no hace falta Tener que Para demostrarlo Con algo súper envolvente Se puede también demostrar Una buena calidad vocal Cierto es Para la gente que dice Es que ella hace todo playback Acá no es ni playback Ni tiene voz de apoyo Está solita Con el piano Y su voz Ajá Ven como acá Ya empezó a dar un poco más de potencia Pero a la vez Sus graves Están cubiertos Limpios Muchas veces Los graves Los dejamos pasar de lado No nos importan Y le damos mucho más entidad A los agudos Cuando eso no debería pasar El grave también es importante Y acá ella Lo aliviana Es bastante gravecita La nota Y cuando Cuando la voz adelante No está tironeada Tiene muy en claro A dónde está llevando La voz En cada una de estas partes No hay nadie como ella Uff Ella No sé ni cómo explicarle Que me muero por ella Está haciendo varios agregados Y varios cambios Y está usando Distintas dinámicas Lo cual me encanta Por eso me gusta mucho Escucharla en vivo No lo canta exactamente igual Al álbum Le agrega portamentos Melismas Corta La palabra Y la sigue después Porque también es como Ella se va conectando Con lo que va sintiendo En cada presentación Y lo va haciendo de manera distinta Se está dejando fluir Está relajadísima Lo está disfrutando Aparte Súper lindo Vieron que también El del pianito jugó Con la melodía Y sonó súper lindo Me encanta No me gusta tanto Que esté con los ojos cerrados No voy a mentir Me gustaría que esté más Con los ojos abiertos Para poder ver la conexión Y conectar Pero insisto Tiene que ver con lo que dije antes De que ella está relajada Que está conectada Que está presente Con lo que está sucediendo Entonces Lo puedo llegar a entender Me gustaría verle más La mirada Que no iba a poder confesarte Que lindo Yo sé que tú no quieres malherirme Si quieres lo dejamos aún más simple And no Eso que hizo recién Eso que hizo recién Hizo varias cosas Varios portamentos Varios melismitas Pero lo estoy haciendo todo Con una sensualidad Pero dulce Entonces es como un equilibrio Súper lindo Pues pa' qué te voy a decir Que no, sí, sí Lo vocal Lo que predomina Podemos disfrutar su voz Al cien No hay coreo No hay puesta Son en los momentos Donde alguien puede demostrar También qué tipo de técnica vocal Tiene Porque las canciones rápidas Con show Fácil Llevarlas adelante Pero una balada como esta No No, no, no No cualquiera puede cantarlo Y más Haciéndole todas las cositas Que ella le va haciendo Uff Es un orgasmo Para mis oídos Ellas, ellas Se está divirtiendo Lo está pasando bien Lo está disfrutando Le agrega cositas No está pensando en la perfección Eso me encanta Porque está en su sonrisa Está en su cuerpo Está en sus gestos Qué lindo No, 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 no Está buenísimo Y cómo ella juega Con el órgano también Y cómo juega con el músico Y la manito Y las veces que lleva la voz adelante Y después la vuelve a poner En este mood sensual romántico Ay, qué re Qué manejo vocal tiene Uff Uff Escuchan cuando lleva la voz adelante Perfectamente Eso es muy lindo Y no es fácil Porque ella está colocando la voz En un lugar muy soft Y cuando tiene que mandar ahí Tiene que hacer un cambio A donde lleva la voz Que no es tan fácil Y se escucha tan natural Talented, brillante, increíble Lloro en perfección Suscríbanse Suscríbanse Dejen un comentario Me gusta un corazón Que es gratis Y a mí me ayuda Un montón Que se nota en tu mirada Uff Mi espalda En mi cama ¿Qué? ¿Qué? Uff Muy hermoso Brindis Es increíble Arte Es arte La amo Sabela Lo que hizo Esa escalerita Que subió Bajo Las dos Son largas La respiración Correcta La emisión de aire Correcto Las notas están Lavadas Precisas Nada más piensen Y por eso me enojo Cuando dicen Es que ya no canta Es que ya no canta Disques Varias youtubers Que cantan Eso no lo pueden hacer Disques Cantantes Que supuestamente También cantan Eso tampoco lo pueden hacer Entonces ¿Por qué no valoran el arte? ¿Por qué no valoran el arte En vez de estar criticando Cosas huecas Como si llenó O no llenó Como que si Dana O Dana Paola Como que si España O México Talento Esto es estudio Esto no viene de arriba ¿Y saben lo que cuesta? Lograr eso Yo ya no canta Igual hace 4, 5, 6 años atrás Entonces ¿Por qué no valoran esas cosas? En vez de Seguir tirando hate Tienen que estar Bastante vacíos de acá Como para no darse cuenta Estamos en el mundo del revés Como diría un meme En Argentina Y no me importa que se enojen Que dejen comentarios malos Porque les digan Que no tienen materia gris No me interesa Porque es la verdad Porque no hay que ser Muy inteligente Para darse cuenta Lo que esta señora hace Y el talento que tiene Ya basta Dejen de molestar Disfruten Y si no Cierren la boca Y vayan a escuchar Otra gente que no sabe Cantar un do sostenido Por favor Me exalte Que lindo Semelisma ¿Qué me van a decir? Quiero que dejen en los comentarios Que les pareció A ver que tanto ahora Tienen para decir Y tienen para opinar Ay eso fue un veneno Fue hermoso Increíble Técnico Interpretativo Demostración de técnica vocal De diferentes herramientas Quiero que me digan ustedes Que les pareció A ver si pensamos Si jugamos o no Podemos no estar de acuerdo Obvio Parte de la vida Y podemos estar en desacuerdo Y lo vamos a charlar Como seres adultos Ahí en los comentarios A mi me encantó Fin Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con respecto a este clip Les gustó No les gustó Que les pareció Así los puedo leer Ahí en los comentarios Saben que obviamente Tienen que Seguirme en mis redes sociales Que aparezco como Hola bad ok Para ver mi día a día Y obviamente Suscríbanse Dejen un comentario Me gusta un corazón Que es gratis Y a mi me ayuda Un montón Es un versito Muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre en serio Se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Es lo más importante Y nos vemos En el video de la semana que viene ¿Vale?